Jornada dispar la que han tenido en la segunda división andaluza de fútbol sala los dos equipos de Marchena. Por un lado, el Cepo se enfrentaba a uno de los equipos fuertes de la competición, el Payasos Crows, en el pabellón cubierto. 4-6 fue el resultado final en un partido en el que el equipo Rosa volvió a demostrar que le está costando sacar los partidos como local, ya que ha conseguido ganar solo uno de los seis partidos que ha disputado hasta al momento en Marchena. Sin embargo, como visitante presenta unos increíbles números, ya que ha cosechado cuatro victorias en sus seis salidas. Por su parte, el Procabi consiguió una importantísima victoria en esta jornada 12 del campeonato, que le vuelve a meter de lleno en la pelea por la permanencia. Se enfrentaba en esta ocasión a su eminencia, que antes del partido contaba con cuatro puntos más que los marcheneros. Pese a ello, los blancos se trajeron un impresionante 1-6, y eso que necesitaron remontar el gol inicial de los sevillanos. Tras la disputa de esta jornada, la segunda división andaluza deja a los equipos de nuestra localidad situados en octava posición el Cepo con 16 puntos y en duodécima posición el Procabi con 12 puntos.